Recordando que la estimación, por lo que ya comentaba ayer el señor subsecretario, tiene un retraso de dos semanas. Esto no es porque se tome ese tiempo para hacer los cálculos, los cálculos se hacen prácticamente ya teniendo la matriz y los datos en un lapso de cuatro horas, pero esto se tiene precisamente porque para poder estimar se requiere la información que procede de todas las unidades de atención médica del país, más de 26 mil unidades de atención médica. Este proceso, que es un proceso externo a la Dirección General de Epidemiología, por la cantidad de unidades y por la metodología que se utiliza, pues sí lleva un tiempo, lleva aproximadamente una semana, siete, ocho días, y luego para tenerlo disponible como un dato para ya utilizarse unos cuantos días más, por eso tiene ese retraso, pero todas las semanas vamos a estar actualizando estas estimaciones. Sería cero punto nueve ocho, o sea…